Hoy llega el momento de despedirse del Jerez Deportivo Fútbol Club después de varios meses trabajando con el primer equipo. Un momento de una sensación un poco triste a la vez que también ilusionante por el nuevo proyecto que emprendes, ¿no? Sí, en primer lugar triste porque la verdad que aquí ha estado sensacional con todo el mundo, con la ciudad, con el equipo, con la gente que rodea este club. Pero bueno, en la vida hay que tomar decisiones y he tenido un par de ofertas para salir y al final me he decantado por una de ellas. Y como te digo, en la vida hay que tomar decisiones y hay que dar un paso adelante, salir un poco de la zona de confort e intentar mirar otros objetivos, otros horizontes. Y esa es la decisión que he tomado. ¿Qué destacarías de tu paso, de tu trayectoria aquí en el Jerez Deportivo Fútbol Club? Bueno, yo en primer lugar, y me vas a permitir que agradezca a Andrés Tebar, que fue la persona que me trajo aquí y que me ha dado la posibilidad de venir a un club extraordinario, con un personal extraordinario, con una afición de otra categoría, con unos jugadores súper comprometidos y buenas personas, con un cuerpo técnico también muy involucrado y sobre todo con una ciudad que, se lo dedico a los amigos, es espectacular para vivir. Aquí el trato es fenomenal, se vive sensacional, es clima agradable, la gente es muy amable y yo creo que eso es lo principal. El factor humano es lo que sobresale por encima de todo y eso es lo más bonito y lo que ha hecho que después de un mes me costará bastante tomar la decisión que habrá tomado. Bueno Bernardo, deja el equipo situado en zona de play-off, bien colocado para afrontar el tramo final de Liga, entiendo que también confiado en que se va a conseguir el objetivo a final de temporada. Sí, no cabe duda, yo creo que el equipo ya ha pasado su mala racha de la temporada, con lesiones, con bajas y bueno, ahora se están recuperando jugadores, las incorporaciones que ha habido son muy buenas y seguro que el equipo no solo va a estar clasificado para jugar la liguilla, sino que va a luchar por el campeonato y ojalá, bueno, una vez que esté ahí, sobre todo con el apoyo a la afición, pues pueda subir a una categoría superior que es lo que se merece como mínimo. Además del trato con los profesionales del primer equipo, jugadores, cuerpo técnico, también te lleva el trato del resto de personal, de directivos, de gente que compone el Jerez Deportivo Football Club, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que la familia de Jerez y del Jerezismo, no quiero dejarme a nadie por nombrar, pero voy a empezar por el rutillero, por José, que es un fenómeno, el cuerpo técnico, Dani, Josu, Tebar, que estuvo antes también, González, que es un crack, González es un fenómeno, y luego la gente de la oficina, ¿no? Pues Álvaro, Javi, Hermi, Laura, Lina, los directivos, ¿no? El presidente, Alex Coca, Juanma, yo creo que todos, Juan Carlos, el encargado de la cantera, gente también de Chapín, ¿no? Bueno, tanto Miguel, como los que están allí, yo creo que lo fundamental y lo principal en esto del deporte es hacer amistades, y las que yo he hecho aquí, bueno, y con la gente que he convivido, la gente del Molino, me sale ahora mismo en la memoria, Javi, su padre Íñigo, yo creo que en Jerez lo que prima es el factor humano, y en el Jerezismo es más todavía, ¿no? Y bueno, y desde aquí, pues darle las gracias por el buen trato que me han dado y desearle lo mejor. Balance B, imagino que es muy positivo, ¿no? Sí, positivo porque aquí te lo ponen todo muy fácil, ¿no? Como los jugadores que tienen un nivel sensacional, cómo trabajan, cómo se deja en la piel y el nivel de compromiso que tienen diariamente, y bueno, y luego la afición, creo que la afición, como he dicho antes, de otra categoría, la afición apoya, creo que una vez que el equipo esté en liguilla, va a llevar al equipo a segunda división B, y bueno, eso es sensacional, ¿no? El ir por la calle y hablar con los aficionados, y cómo sienten estos colores, el Jerezismo, y cómo apoyan cada domingo, yo creo que eso se puede vivir en muy pocos sitios de España, ¿no?